Este festival de Sardina y Marisco es el quinto festival que se está realizando, sobre todo, quien tuvo la iniciativa, hay que recalcarlo, la licenciada Olga Pilay, que ya ha fallecido y sobre todo el CAC parroquial sigue con esta tradición para la parroquia Machalilla. Como cada emprendedora lo ha dicho, esto de aquí ha sido un éxito, porque cada emprendedora que ha traído su negocio, las personas que están llegando le están comprando. O sea, totalmente ha sido un éxito, sobre todo este festival de la parroquia Machalilla. Hay que incentivarlas a ella, llegar a un conversatorio con ella, qué es lo que necesita ella para poder apoyarla a ella, para que ellas sigan adelante y puedan tener éxito en su negocio y de esa manera fomentar el turismo en nuestra parroquia. Invito a las personas nacionales, extranjeras, que visiten a esta hermosa parroquia, que tiene sus atractivos turísticos, están los frailes, el sombrerito, y que vengan a disfrutar de este feriado, porque Machalilla es un paraíso.